Yo creo que Madrid es una ciudad donde todo es posible. Lo que se decía de Nueva York de hace 30 años, lo que se ha dicho de Londres, creo que ahora mismo Madrid está viviendo un momento muy dulce. Tenemos que ser capaces de capitalizarlo, de aprovecharlo, de terminar y internacionalizar la marca, de aprovechar este momento de buena gestión para desarrollar y modernizar la ciudad. Yo tengo un compromiso con la ciudad de Madrid y eso siempre lo he tenido muy claro. Siempre que se me ha ofrecido algo desde el partido, yo he tenido muy claro que lo que hagas lo tienes que hacer bien. Hay gente que le intenta dar a todo y luego no llega nada, pero no es el caso. A mí es verdad que se me han ofrecido otras cosas antes y yo siempre he dicho soy vice alcaldesa de Madrid, tengo los cinco sentidos volcados en Madrid. Me gusta mucho lo que estoy haciendo y además cada día soy más consciente de la importancia que tiene ese proyecto y muchas veces lo que tienes que hacerte es forzarte un poco más porque es vital ya no sólo por la propia existencia de Ciudadanos que también, sino porque los otros partidos, los partidos tradicionales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, se degradan si no compiten con un partido de centro liberal y lo hemos visto en un día como hoy cuando se ha pactado la nueva regulación de los autónomos, que es profundamente adversa para ellos. Se ve cuando se reparten los jueces, se ve cuando se reparten las teles. Eso ocurre cuando el centro no está en su mejor momento, que es lo que te decía. La refundación debe ser permeable. Yo no diría que es exactamente lo mismo que el modelo Macron, porque me lo he mirado, pero tiene que ser permeable. Tiene que, ahora mismo todo el mundo tiene una opinión con respecto a lo que nos ha ocurrido. Las buenas opiniones no sólo vamos a tener refundación, por lo tanto tiene que ser permeable a todo el mundo que quiera compartir pues las ideas. Esa gente tiene que sentirse escuchada, pero además nosotros tenemos que aprovechar de la sabiduría, del conocimiento, del rodaje de todas esas personas, para que cuando salga el proyecto final, todo el mundo pueda defenderlo como algo propio y eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo vivimos un fenómeno de polarización bastante obvio. Es verdad que eso fortalece al bipartidismo, pero también es verdad que esos momentos de polarización te arrojan una política muy estéril, porque tú luego en la calle cuando hablas con la gente, la gente no entiende cómo los políticos nos ponen de acuerdo, no son capaces de generar consensos y yo creo que al final se vuelve a demandar aquello que es fructífero. Los grandes pactos que necesita España para avanzar sólo surgen con centros liberales fuertes, como fueron los pactos de la Villa en Madrid, eso ocurrió porque el centro es fuerte en Madrid y eso es lo que tiene que ocurrir a nivel nacional. Es como yo veo a España. Hay gente que ve una España que se parezca más a un gran hermano, o sea que ha desvinculado totalmente la política de para lo que sirve, entonces tenemos candidatos, tenemos nominados, tenemos zascas, tenemos pues una política pues de ergate corto y de visión más corta, muy clientelar y luego hay gente que vemos la política de otra manera. La política te puede llegar a intoxicar, envenenar tanto que hagas cosas que nunca harías en tu vida normal. Yo creo que hay gente que está viciada por la política y creo que esa gente es la que sobra en política. Y sí, generalmente tiene que ver mucho con los polos, atacar con esas mentiras de una forma tan baja, tocándolo todo sin respetar nada, sin conocer los límites, es algo que yo no he hecho en mi vida y no lo voy a hacer. Yo creo que gracias a eso, por lo menos en el ayuntamiento a mí me tratan también con mucho respeto, cosa que agradezco, pero es el tipo de política que yo creo que tiene que dejar de existir en este país. O sea, tanta agresividad, tanta violencia verbal y tan poca humanidad. Bueno, yo siempre he defendido que si se nos reconoce a la madurez a las mujeres, la madurez legal a todos los sentidos, la emancipación. Quien defienda la emancipación tiene que entender y asumir que el consentimiento de una mujer es sagrado, para lo que sea, para su propio cuerpo también. Creo que existe la prostitución libre, la mayor parte de la prostitución no es libre y eso hay que perseguirlo y la mejor manera de perseguirlo es saber discriminarlo y para eso tiene que haber una parte que esté regulada, para poder discriminar lo que es libre de lo que es forzado. Y pienso que con una sola mujer que la ejerza de forma libre, esa mujer tiene derecho a estar protegida. Esa mujer tiene derecho a tener vigilancia de la salud, tiene derecho a hacerlo en un sitio donde pueda tener seguridad, tiene derecho a tener jubilación, tiene derecho a formar parte de los planes de empleo, de formación. La pobreza resta libertad, pero no solo para decidir esa profesión, para muchísimas otras. La prostitución es peor, ¿por qué? Porque moralmente no parece mal, a mí sí, yo, a mí no me gustaría ejercer la prostitución, no me gustaría que mis hijas lo ejerciensen. Es un debate moral, es un debate legal. Es como, como que la eutanasia, ¿no? O sea, el derecho tiene que estar para regular nuestras libertades, la tuya con respecto a la mía, la mía con respecto a la tuya. No la moral. Pero no la moral, no lo que hago yo con mi cuerpo. ¿Cómo debería estar regulado el aborto en España? Yo creo que la norma que nos hemos dado en los últimos años ha generado consensos, y de hecho tanto es así que el Partido Conservador ha estado gobernando años sin cambiarla. Por tanto, esa ley para mí estaba bien, ha generado consensos. Yo creo que habría que mantenerla. Y luego hay cosas de la ley que no me gustan tanto como el consentimiento para las menores de 16 años. Yo creo que es verdad que una menor tiene derecho a tomar la decisión porque le va a afectar teniendo 16, pero le va a afectar cuando tenga 26, 36. Va a afectar a toda su vida, ¿no? Entonces, yo defiendo que tenga ese derecho, pero creo que los padres también deberían estar informados, ¿no? Y lo digo como madre porque al final los padres estamos para cuidarles, no somos el enemigo. Gracias. 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 Gracias.